La actriz inglesa Kate Beckinsale fue confundida por un portal de internet con la esposa del príncipe William, Kate Middleton. Increíble, pero cierto. Lo curioso del caso es que podríamos pensar que debido a sus roles actorales en proyectos que han tenido repercusión internacional, sería poco probable que la confundan con otra celebridad. Además, la imagen de Kate Middleton, la duquesa de Cambridge, diariamente recorre el mundo entero. Esto, por sus múltiples compromisos con la Casa Real de Inglaterra y, hay que decirlo, constantemente circulan noticias en el internet o publicaciones en las redes sociales. Lo ocurrido hace que nos preguntemos si ambas mujeres tan conocidas mundialmente realmente se parecen. Encontramos algunas fotos en las que llevan estilos similares. ¿Qué opinas tú? Kate publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que expone el error del portal, que aparece identificado como Usa Today. Edit post.